Se armó tremendo zafarrancho a la llegada de Rosalía, la cantante catalana, a la Ciudad de México. Apenas la vieron, pues sus fans la acorralaron literalmente, al igual obvio que la prensa. En medio de todo, Rosalía dijo que estaba feliz de estar en México y comentó que le ha ido muy bien, aunque no quiso comentar sobre su romance con Rao Alejandro. Horas más tarde, dio un conciertazo con sus grandes éxitos, causando, por supuesto, gran sensación. Rosalía remarcó que la gente es muy cariñosa en México. Y el gran desfile dominicano en Nueva York regresó con todo este año de manera muy especial, ya que celebra su 40 aniversario. Es el primero tras la pandemia. Miles de dominicanos abarrotaron la sexta avenida en Manhattan, en la que se escuchó el sonido de la tambora, el huiro y el acordeón. El festival estuvo cargado de buena música, colorido y patriotismo. Como ahí lo ven, como era de esperarse, contó con la participación de famosos, entre ellos, Prince Royce. Vamos a escuchar. Yo estoy aquí para compartir con mi gente, para pasarla bien. Tengo un nuevo sencillo con Nicky, Jamie J. Wheeler, que se llama Si te preguntan. Nueva gira, regreso a New York en septiembre, Miami, LA, con mi Classic Tour. Y como dije, sintiendo el calor del público que tenemos tanto tiempo sin compartir así de cerca. Bueno, felicitaciones a la gran comunidad dominicana en Nueva York, que tanto aporta este país con su trabajo duro, alegría y entusiasmo. Bueno, y tenemos que felicitar a nuestra querida Jessica Carrillo, quien recibió un merecido reconocimiento. Jessy, aunque tú estés de vacaciones, aquí lo tenemos, tu exitosa carrera artística en el Carnaval Carolina. Esto fue en Carolina del Norte, pues ella recibió el premio a la conductora de televisión más admirada, un galardón que otorga el propio público. Algo que para nuestra Jessy tiene un significado gratificante. Así que vamos a escuchar su mensaje. Y decir que soy la conductora de televisión más admirada, que ustedes, el público de Carolina del Norte, piense eso de mí, es algo que me llena de muchísimo orgullo y se los digo con toda la humildad del mundo, gracias, gracias, gracias. Y este premio se lo dedico a mi papá. ¡Qué linda, Jessy! Bueno, te mereces el premio mucho más. También te deseamos buen viaje y que disfrutes esta semana de vacaciones con tu familia. Y aquí, por supuesto, vamos a estar esperando el próximo lunes 22, que será junto a Lourdes Steffen en la nueva etapa de Al Rojo Vivo.